que hoy no participan. Bien, ya que hemos comenzado a hablar, a partir de conversaciones con Jorge Fuchemann, sobre la función de la voz y la mirada en la constitución de los sujetos, me pareció interesante contarles sobre una entrevista que tuve hace muchos años atrás con unos papás que venían a consultar por su hijita de dos años. Estos papás estaban preocupados porque a la niña le habían empezado a salir manchas en la piel en forma de puntillado y de manera repentina. Por supuesto que ya habían consultado con la pediatra, la pediatra no había detectado nada, la pediatra les había enviado a una dermatóloga infantil, la dermatóloga tampoco había descubierto el origen de esas manchas y es quien indica una consulta analítica. Fíjense qué interesante esto, porque qué diferencia hace cuando un profesional, ya sea de una especialidad médica, un docente, alguien se presta a escuchar y en esa posición quizás indica que tal vez haga falta un espacio en el cual los padres hablen. Bueno, por lo menos mi experiencia es que eso hace diferencia. De hecho, bueno, tengo, digamos, colegas neurólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos clínicos que tienen este estilo de escuchar y de, digamos, hacer alguna indicación cuando perciben un límite en su práctica y suponen que hace falta que quien consulta busque un espacio para hablar. Bueno, llegan los papás a esta entrevista y rápidamente se hace evidente que la pareja tenía discusiones. Esta era su única hija, los papás discutían. Cuando yo pregunto respecto a qué características tenía esas discusiones, me doy cuenta que la discusión conllevaba violencia verbal, no física, pero sí verbal. Cuando me entero de esto, por supuesto, ¿cuál es la pregunta que se impone? ¿Dónde está la nena en los momentos que los papás discuten? En este estilo. Y cuando hago esta pregunta, ¿los papás dicen? Los dos. Está ahí, pero lo dicen como hasta con cierta displicencia, que la nena está ahí presente en algunas escenas donde ellos discuten, hasta con cierta indiferencia, lo cual a mí me llama la atención porque es como ambos, pudieran hacer una conexión entre la discusión de ellos y la presencia de la nena. Yo en ese momento pensé como si la nena pasara a ser invisible. Entonces yo les cuento qué fui pensando mientras escuchaba a estos papás. Porque por supuesto que era la primera entrevista y yo no iba a decir, mire, esas cosas no se hacen. Yo seguí escuchando y mientras fui pensando. Les decía que lo primero que se me ocurrió es que parecía que la nena para estos papás fuera invisible. Y nosotros entendemos que portar un cuerpo supone estar en un campo de visibilidad. Parece una verdad de perogrullo, pero hace falta aclararlo. Lo hemos venido comentando, digamos, que un cuerpo es cuerpo en tanto aparece en la dimensión de la imagen. Ahora, que aparezca en la dimensión de la imagen implica que algo tiene que quedar extraído de esa imagen. Y que esa falta se traduce en que no todo es visible. Hay algo que pasa a ser invisible en la imagen. Y lo invisible nosotros no dejamos de hacerlo corresponder con el pudor. eso que está extraído de la imagen que es invisible, lo cual marca un límite que nos indica que no todo se puede ver. Eso invisible a mí me hizo pensar en el pudor. Porque al pudor lo ponemos en correlación con esa expectativa que nosotros tenemos respecto a que hay ciertas cosas que más bien no sean exhibidas y que permanezcan en el orden de la intimidad. Les cuento que esto pasó hace como 15 años o 20 atrás, con lo cual no estábamos en la situación actual donde parece que todo pudiera pasar al campo de la imagen de la mano de los dispositivos. Les estoy hablando de comienzos del año 2000. ni por asomo existía esta posibilidad que tenemos ahora de que la gente pase las imágenes, las capture, las registre, las transmita. Les decía entonces que nosotros tenemos la expectativa de que de la mano del pudor hay ciertas cosas que no sean exhibidas y que permanezcan en el orden de la intimidad. Ahí tenemos otro concepto que es la intimidad. Y respecto al pudor lo que podemos decir que el pudor sería la evidencia la evidencia de una mirada que no llega a todos lados. Una mirada para la cual hay lugares que están prohibidos, que están limitados, que están barrados. Justamente la discusión parental de esta pareja con la asistencia de la nenita a mí me hizo pensar que una mirada que debería estar extraída en esa escena se presentaba sobre la escena. con lo cual una mirada de esas características que parece que todo lo pudiera ver entre otras cosas evoca también la obscenidad. Algo obsceno. No nos es posible ir mucho más allá en este momento respecto a lo que implica el campo escópico. ese campo ligado a la pulsión escópica que es la pulsión y su objeto correspondiente vinculado a la mirada. Pero lo que podemos ir señalando que en algún momento avanzaremos sobre eso que es en el campo de la visión la mancha tiene una función de agujero en la escena. la mancha en la piel de la nena a mí me hizo pensar que emulaba un agujero en la escena que es lo mismo que decir o por lo menos así yo lo pensé que esa mirada que no debería estar sobre la escena retorna en la nena bajo la forma de una mancha en la piel esa mancha en la piel la cual uno juzga una máscara demasiado pegadita a la piel y asimismo esa mancha en la piel cumpliendo una función de velamiento de velar algo como si le dijera tanto representa un retorno de aquello que no debería estar sobre la escena como un intento de proteger la nena esa mancha de velar algo como si se tratara de una máscara entonces esto que tiene carácter agujereante en la escena es lo que en psicoanálisis conocemos como marca y por ahora permítanme decirlo así la marca encarnada en la hija de esta pareja esa marca encarnada aparece como la mostración en imagen de algo para lo cual no hay imagen porque no es del orden de la representación hasta ahí esta anécdota clínica yo después de un par de entrevistas con los padres en un momento les pregunté o sea en ningún momento me puse súper yoico con los papás no es mi estilo y no creo que no es recomendable tampoco pero si les pregunté algo que lo sorprendió dije miren les voy a preguntar algo digo ustedes cuando cogen ustedes cuando cogen está la nena ahí al lado de ustedes en la cama entonces se imaginan que se sorprendieron con la pregunta miraron digo con una expresión de cómo puede pensar eso de nosotros yo no no de ninguna manera bueno le digo saben que las discusiones con las características que ustedes me han comentado tienen más o menos el mismo valor que si su hija estuviera en la cama con ustedes observando como cogen para ilustrarles un poquito en qué escena nos encontrábamos un poco brutal de mi parte yo no suelo tener estas intervenciones crudas pero me pareció que en este caso venía a cuento para ver para que estos papás al menos hicieran alguna articulación justamente con esta escena excesiva excesiva para 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 su hija nosotros veníamos comentando justamente le decía sobre este encuentro con la voz y la mirada y comentamos que Fuchelman inevitablemente nos reenviaba a tener que considerar estos registros que forman parte de la lógica lacaniana son lo real y lo imaginario y lo simbólico ahí estaba aludido con relación al juego este juego que podríamos decir que se sitúa en dos tiempos lógicos en un ya no es en tanto la posibilidad de jugar revela que algo pasó a ubicarse como perdido y un aún no es en tanto se juega desde lo que todavía no sé es que es ser grande que recordemos la expresión freudiana respecto a lo que él entendía que era la actividad más representativa de la infancia o sea el deseo que motoriza todo juego infantil decía Freud es el deseo de ser grande y si uno examina cualquier juego en la niñez finalmente va a encontrar como último motivo el deseo de ser grande ahí fíjense que los niños juegan con lo que no son grandes y permítanme que tome aquí una vía que es la de la relación de los niños con los objetos que forman parte del jugar quería hablar con ustedes hoy un poquitito sobre esos objetos el otro día cuando presentaron un caso tan interesante de Daniel y Belén estuvimos ahí participando de esta escena donde ustedes nos relataban estos avatares de los encuentros con niños donde había objetos ahí que formaban parte de esa escena lúdica entonces vamos a hablar un poquito de los objetos lo primero que quizás podríamos decir es que tanto para grandes como para chicos hay una primera consideración y es que con los objetos nosotros no mantenemos una relación natural lo que asigna nuestra relación con los objetos lo que implica la relación más genuinamente subjetiva o relativa a la condición de los sujetos esa relación con los objetos está asignada más bien por la pérdida por la destrucción o la ofrenda pérdida de destrucción y ofrenda eso podría decirse que es lo que caracteriza nuestra relación más propiamente humana con los objetos lo relativo al acopio a la acumulación al almacenamiento aunque puede formar parte de la práctica de las personas más bien parece más cercana a la especie animal esto de recolectar almacenar tenemos varios ejemplos muy interesantes sobre eso y por otra parte sobre el origen de la civilización por supuesto que nada sabemos con certeza pero contamos con algunas indicaciones tanto de los antropólogos como de Freud mismo sobre algo que debe ser consustancial en ese advenimiento de la vida humana civilizada y es la separación entre una esfera sagrada y otra profana y en esa operatoria la delimitación de objetos que corresponden a una esfera y a otra objetos que corresponden a la esfera sagrada y objetos que corresponden a la esfera profana entonces también en esa delimitación de alguna manera la indicación la delimitación de lo que puede ser usado lo que está permitido usarse o no digo porque si un objeto está en la esfera sagrada con eso digamos eso no puede pasar a un uso en la esfera profana digo yo para poner un ejemplo tonto o no tonto digamos pero más palpable en la religión católica bueno el cáliz que utiliza el sacerdote para consagrar el pan y el vino el cuerpo y la sangre de Jesucristo no es un objeto con el cual pueda jugarse como pueda usarse que el cura lo use cuando almuerza todos los días para servirse su bebida no ese cáliz tiene una ubicación precisa en una esfera que es sagrada y no se permite el uso no está permitido el uso en otra esfera en ese sentido podría decirse que en lo profano más bien los objetos pasan a esta dimensión donde son utilizados hay un uso una manipulación de las cosas y como decíamos si esa relación con los objetos está asignada propiamente por la pérdida por la destrucción o por la ofrenda es como si el valor de los objetos estuviera rubricado incluso aquellos que se usan habitualmente ese valor estuviera rubricado por algo que va más allá de su materialidad o propósito concreto sino más bien por algo que no es tangible y en el caso del juego fíjense que interesante porque tenemos ahí una situación especial porque en el juego cualquier objeto puede pasar a ser un juguete para un niño o una niña y por otra parte hay una una concepción muy interesante de tener en cuenta que es que hay una conexión entre la esfera de lo sagrado y la esfera del juego que están estrechamente conectadas esas dos esferas y de hecho fíjense que la mayor parte de juegos que conocemos juegos infantiles derivan de antiguas ceremonias sagradas de rituales y prácticas adivinatorias que tiempo atrás pertenecían a la esfera propiamente religiosa por ejemplo la ronda infantil en otro momento incluso en algunos ritos todavía actuales formaron parte del rito matrimonial la ronda jugar con la pelota de hecho me parece que en México hay una tradición de los pueblos originarios que jugar a la pelota reproduce la lucha de los dioses por la posesión del sol los juegos de azar derivan de prácticas oraculares el trompo o el tablero de ejedrez eran instrumentos de adivinación entonces ahí estamos analizando esta relación entre jugo y rito y en este sentido el lingüista el lingüista Emil Benveniste ha mostrado que el juego no sólo proviene de la esfera de lo sagrado sino que representa de algún modo su inversión como si se reflejara en un espejo y se invirtiera lo sagrado y lo que ataña al juego fíjense que interesante porque Benveniste dice que el juego rompe esta unidad entre historia y rito algo que cuenta la historia y el rito que la reproduce que eso es propio de los justamente de las ceremoniales sagrados está digamos algo que cuenta la historia y un rito que la reproduce recién decíamos cuando el el sacerdote levanta el cálice y dice bueno esta es la sangre esta es la sangre de Jesucristo y además escuchen bien porque cuando dice esto es la sangre de Jesucristo y es muy importante no es que esto representa la sangre de Jesucristo esta es la sangre de Jesucristo hay un detalle que después en otro momento comentaremos sobre eso como en ciertas circunstancias algo de la presencia y la representación se ponen en juego allí y cuando dice con la hostia este es el cuerpo de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo y ahí uno podría decir está contando la historia y a la vez está realizando el ritual la acción está la historia contada y el ritual entonces lo que dice de manera muy interesante es que el juego rompe esta unidad digamos el juego en acción dice deja caer el mito y conserva el ritual como si el juego fuera un ritual sin el mito que lo cuenta y por otra parte el juego ya como juego de palabras fíjense que elimina el rito y sobrevive el mito en el juego de palabras se cuenta la historia pero está eliminado el rito ahí se podría decir casi parafraseando a Benveniste si lo sagrado se define a través de esa unidad consustancial de mito y rito podría decirse que cuando hay juego solamente está la mitad de la operación la mitad de la operación es consumada traduciéndose solo el mito en palabras y solo el rito en acciones y efectivamente en el jugar los objetos mutan en su valor de uso de cambio también en cualquier juego ustedes lo saben el palo de la escoba puede ser un caballito o puede ser una espada y es interesante lo que dice el poeta Rilke respecto de los juguetes el poeta de fines del siglo XIX principios del XX Rilke decía que los juguetes representa esa cosa que ya ha perdido peso entre las manos del mercader pero aún no se ha transformado entre las manos del ángel hay muy linda esa imagen tan poética ese juguete como algo que ya perdió peso en el valor de mercado ya no están en el circuito de mercado pero aún no se transformó entre las manos del ángel como algo divino está ahí como a mitad de camino como una transición podría decirse algo que ha dejado de ser profano pero aún no llega a realizarse en la esfera de lo sagrado y y en los términos que venimos comentando sobre la pérdida sobre la falta efectivamente parece que se tratará de cosas que haciéndose visibles en la esfera del juego en la dimensión del jugar se trata de objetos que quedan sustraídos retirados de la economía de mercado y asimismo cosas que ya no se ajustan a las convenciones que dictan un uso luego nos tocará nosotros en todo caso descifrar ese jugar ese juego de qué se trata y muchas veces o la mayor parte de las veces descifrar de qué la estamos jugando nosotros también yo más bien creo que estamos la mayor parte del tiempo perdidos nosotros los mayores pero hace diferencia que sostengamos estar perdidos que nos entreguemos al juego aún cuando no sepamos de qué juego se trata ni tampoco de qué la estamos jugando es oferta nuestra es interesante y produce efectos y además bueno ya hemos dicho que en esta dimensión lúdica que se trata de poner en juego un deseo en escena pero sin las consecuencias que se pueden poner en juego cuando se trata de los deseos de los adultos esto marca también como una cierta barrera una pantalla un espejo digo hay algo ahí en la imagen de esta escena lúdica que se condice con un deseo justamente que no tiene consecuencias aquí creo que me parece que en el taller de infancia mencionamos al personaje de Mafalda y una compañera pasó la historieta de Felipe que le disparaba un pajarito de jugando se quedaba mirando y después decía bueno qué suerte que el pajarito no se cayó porque si no iba a estar en problemas y por otra parte podría decirse que en una escena de juego infantil cualquier objeto puede pasar a ser juguete y alguien decía también de manera muy poética que los juguetes son como un caballo de Troya una fuente perpetua de acontecimientos los juguetes una fuente perpetua de acontecimientos en tanto y en cuanto todo lo que se desarrolla allí es de jugando en México los niños dicen es de juego en esa dimensión todo es posible noten ustedes que después esto cuando pasa la esfera de la vida adulta la fantasía pasa a tomar el lugar que antes tenía el juego y en la fantasía a veces parece que todo fuera posible hasta que aparecen contingencias que vienen a marcar un límite a esa fantasía y en general ustedes sabrán que si tenemos una proliferación de las fantasías en la vida adulta eso no es más que el preludio para la aparición de un síntoma digo este habitar permanentemente en las ensoñaciones habitualmente conduce inevitablemente en algún momento alguna manifestación sintomática en el mejor de los casos en el mejor de los casos podemos tener situaciones más complicadas como efecto de esa ensoñación y a propósito de la imagen recordaba recién los efectos que puede tener esta ensoñación que también promueven las redes sociales recordaba hace tres o cuatro años atrás una noticia que realmente me resultó impactante por pensar los efectos que se derivan de la imagen en las redes sociales efectos inesperados porque por un lado tenemos esta dimensión donde parece que todo es posible igual que en el juego pero ahora en la fantasía de la vida adulta donde los deseos ya circulan por otros carriles tenemos la sexualidad y la muerte ahí acechando en estos deseos de la vida adulta recordaba una noticia le decían de una señora policía ella que había enviudado su primer esposo había muerto y después de la muerte del esposo unos años después se pone en pareja con otro señor con el cual empieza a convivir tienen unos años de convivencia y luego se separan entonces la señora primer matrimonio enviudó tuvo otra pareja conviviente se separó y al tiempo de separarse en ocasión del aniversario del fallecimiento de su primer esposo ella publica en Facebook en su muro supónganse querido Juan te recuerdo con amor fuiste lo mejor que me pasó en la vida mi amor apasionado una dedicatoria así amorosa a su marido muerto la expareja de la cual se había separado lee en el muro de la señora eso que había escrito ¿qué hace? va derecho a tocarle la puerta a la casa de la señora policía que vivía con su familia baja la señora policía recién llegaba de servicio con lo cual estaba con su uniforme arma reglamentaria discusión discusión por este tema de lo que había puesto en el muro la señora el tipo le arrebata el arma le dispara la mata baja el cuñado mata el cuñado baja la hermana de la señora la mata la hermana mató tres personas este señor por lo que esta mujer quizás inocentemente había puesto en su muro sin calcular los efectos de esa publicación por eso atención con lo que publicamos en facebook sobre todo en las cuestiones del amor cuídense porque la locura está a la vuelta de la esquina en estas cuestiones del amor pueden pasar cosas inesperadas fíjense esto pero bueno pero facebook no no ojo tienen consecuencias estas estas redes numerosos ejemplos hay por supuesto esto viene a cuento porque de alguna manera estábamos hablando del juego infantil como esto pasa a la esfera de la fantasía en la vida adulta y nuevamente para recordar que no todo puede ser juego en la infancia por supuesto porque si todo fuera juego no habría modo de distinguir qué juego de lo que no lo es y ahí nosotros hemos señalado que los mayores son los que delimitan esa escena de lo que es juego y lo que no es juego y lo que no es juego para la vida de los mayores creo que también lo hemos citado es la sexualidad de la muerte justamente lo que ataña a la sexualidad de la muerte dos cuestiones que para nosotros los mayores sin ninguna duda y por diversos motivos forman parte de aquello de lo cual nos hacemos cargo delimitando de ese modo una escena de juego de aquella que no lo es bueno hasta aquí lo que les quería comentar hoy para avanzar un poquito más en esta otra dimensión que era lo simbólico nosotros en la reunión anterior concluimos nuestra reunión dándonos por satisfechos porque habíamos podido ubicar los tres registros en estas en esta conceptualización lacaniana que es una gramática cuando digo gramática piénsenlo así lo que nos enseñaron en la escuela primaria sujeto predicado modo adverbial esto es como se construye una una sintaxis bueno estas dimensiones que nos propone Lacan para situar sobre todo lo que hace a la constitución del sujeto recorren toda la obra lacaniana por eso son una gramática se pueden desde estas dimensiones imaginario simbólico y real ir ubicando estas tramas con las cuales nosotros confrontamos confrontamos permanentemente en el consultorio Silvina en el colegio con sus alumnos y alumnas en la vida nuestra estamos permanentemente confrontando con estas tres dimensiones y es interesante ir distinguiéndolas vez por vez me parece que eso nos permite situarnos mejor nosotros respecto de eso bueno si les parece ahora sí hacemos una pausa de diez minutos Marlén para tomar un cafecito y después la escuchamos a usted muy bien claro que sí bueno muchas gracias yo voy a yo voy a detener la grabación porque como usted va a contar un caso nosotros no registramos por una cuestión de confidencialidad si acá detengo la grabación de acuerdo gracias 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 ¡Gracias!